Una de las cosas que más daño ha hecho al hombre es el haber perdido la razón original de su existir, su propósito, y por ello no tener nada que construir, nada por qué pelear o nada que cuidar. Esto ha convertido al hombre en un desperdicio, una semilla llena de potencial que nunca se siembra y nunca se muere para convertirse en algo mayor. Mi nombre es Josías. Cuando mi abuelo tenía 10 años, escuchó la voz del Creador que le guiaba a que llegado el tiempo, dejara su tierra y se fuera con su familia a iniciar un pueblo que le conociera y lo obedeciera. A los 25 años obedeció y comenzó el camino del resto de su vida. Mis abuelos fundaron el pueblo donde vivimos. Y sin duda hicieron todo lo que estaba a su alcance para establecerse sobre la obediencia al Creador y a su voz que los guiaba. El Creador bendijo nuestro pueblo e hizo que la tierra sea buena y diera frutos abundantes, pero sobre todo, permitió que los corazones de los habitantes estuvieran llenos del mayor tesoro que el Creador tiene para los hombres, paz y reposo. Al ver la vida de sus habitantes, año tras año, llegaron personas y familias deseosas de vivir de la misma forma. Estas personas eran bienvenidas y guiadas a dedicarse a lo más importante, obedecer al Creador y hacer del libro y el reloj sus guías. Habiendo comenzado como comenzó, hoy me cuesta mucho pensar que el pueblo se haya convertido en lo que es. Tan solo hace 20 años caminábamos tranquilos por las calles, compartíamos nuestras alegrías, nuestras cosechas, El trabajo era un gozo y el fruto abundante. Los niños soñaban con crecer y multiplicarse, expandiendo las fronteras. El libro y el reloj nos guiaban en todo lo que hacíamos. Y todo nos iba bien. Hoy escribo en el libro de las memorias, para dejar testimonio a las próximas generaciones. Dejar escrito lo que el Creador me ha enseñado acerca de él. De la verdad, de nosotros su creación y de nuestro propósito. De como todo lo que él creó con valor debe ser cuidado. Porque aunque no parezca, la vida es una guerra. Una guerra de sacrificios. Una guerra por definir quién es nuestro Dios.